Gameday en Estados Unidos. Empiezo yéndome por la mañana a la pista a hacer unos tiros. Aquí ya había terminado, así que dejo los balones y voy directamente a desayunar. Y después de desayunar voy directamente al instituto y como no me había dado tiempo a terminar el desayuno, pues me llevaba un poco a clase. Después del instituto comemos y fuimos a animar al equipo de JB que jugaba en casa. Buenas, me apetecía hablar un poco y como tengo el micro de este pues lo utilizo y os comunico. Acabamos de estar viendo el partido de JB que es como el segundo equipo de nuestro high school, de 212. Y ha sido un partido muy entretenido, ha sido un partido que acción hemos perdido 3 creo y hemos tenido un triple para empatar, o sea, ha estado entretenido. Y ahora vamos a jugar a las 7 y media, jugamos en IMG, que es una academia que creo que está top 5 del país, de Estados Unidos, o sea, que es un buen equipo. Pero aparte lo que tiene IMG es que tiene como muchos equipos, o sea, tiene equipo nacional, regional y luego tiene JB, Varsity y muchos tipos de equipos. O sea, nuestro primer partido de liga fue contra IMG y el partido que vamos a jugar hoy seguramente no haya ninguno de los jugadores contra los que jugamos. Y creo que nos han dicho que es el segundo equipo de IMG, o sea, que deben ser buenos. Así que a ver cómo nos va. Aquí ya estábamos llegando a la academia, que por cierto tiene unas instalaciones increíbles, eso no lo había dicho antes. Aquí está en una de las pedazos de pistas que tienen, que tienen unas cuantas, y al final perdimos el partido de 2. Tuvimos un tiro para ganar, pero lo fallamos, pero bueno, sí hicimos un buen partido. Y aquí ya estábamos volviendo, que no pillaba lejos de nuestra academia, pillaba como media hora. Y nada, volver, ducharse, me hice una pequeña tortillita y dale, a dormir. ¡Gracias! ¡Gracias!